Un Chile así Se levantará feliz así De cara al cielo Y en los sueños Un Chile así Pronto va a brillar Un Chile así Un Chile así Mirando al cielo Así queremos Chile Así queremos Chile Un Chile así Bueno, muchas gracias Por la alegría, el entusiasmo, el cariño Les quiero decir que nos quedan 34 días Para celebrar Un gran grupo Un gran grupo para todos Los chilenos, para todos ustedes Y muy especialmente Y se los quiero decir desde el fondo del corazón Estoy tremendamente agradecido Por el esfuerzo El cariño, el entusiasmo La alegría La entrega, el compromiso Con que ustedes han trabajado En esta campaña Le han dado alma Le han dado esperanza Le han dado alegría Le han dado fuerza Así que Una vez más Muchas gracias Por todo lo que han hecho Pero les quiero decir Que les voy a agradecer Mucho más Lo que van a hacer De aquí Hasta el 13 de diciembre Porque viene la recta final Y ustedes saben Que en tierra derecha Es cuando hay que demostrar Todo el temple Toda la fuerza Un brindis por todos ustedes Un aplauso Un aplauso Bien, chile Y muchas gracias ¡Bien, chile, 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 chile!